Primero para que los compañeros sepan en qué van a invertir el dinero que el MIES le entrega, porque el MIES no es que le entrega a las madres, pero la plata no es de las madres. Les hemos hecho conciencia de que la plata es de los hijos, de los beneficiarios, y la plata es a ellos que se les van a quitar durante dos años o un año. Este emprendimiento significa que el MIES le da 1.200 dólares por dos años y ellos durante los dos años no van a recibir a aquellos que ganan 50 dólares, pero aquellos que ganan más de 50 dólares, solamente el MIES le descuenta 50 dólares y los otros dineros restantes lo puede ir a cobrar mes a mes, que ese es el beneficio. ¿Cuáles son las personas que pueden estar beneficiadas? Todos aquellos que participen, que tengan la aplicación al sistema del CIMIES. El CIMIES es un sistema que lo da los quintiles de pobreza y extremas pobrezas. En emprendimiento hay, por ejemplo, cría de chancho, cría de gallina, microempresarios, como por ejemplo aquí hay un señor que dice que él tiene una evanistería. Él sí puede invertir en la plata de la evanistería porque quiere es agrandar más el sistema de ellos, en compra de ropa, prenda de vestir y vender, todo tipo de eso. Lo que no estamos garantizando y le hemos dicho claro a los compañeros, de que no podemos financiar una compra de ganado cuando usted sabe que el ganado a los cuatro años comienza a dar productividad, mientras las personas por dos años y ellos tienen que seguir subsistiendo de acuerdo a lo que el Estado le da. Le hemos dado la primera charla, el día jueves vamos a elaborar un proyecto con ellos sobre el emprendimiento que ellos quieran emprender y ahí sacaremos el resultado que mayor crean convenientes a ellos.